Victoria Saloon y Urban Spa abren sus puertas con un nuevo concepto de servicio dedicado al cuidado, belleza y bienestar, con un toque de glamour y elegancia. Victoria Saloon y Urban Spa ofrecen los mejores tratamientos para el cuidado del cabello, manos y pies. Y también un concepto novedoso de Urban Spa con tecnología y personal capacitado para brindar servicios especializados como en los mejores centros de belleza del mundo. Ven, descubre y vive la experiencia con Victoria Saloon y Urban Spa. Esta semana por lanzamiento 2x1 en todo tipo de laseados capilares. Un nuevo concepto en belleza, bienestar y glamour.